Con el objetivo de frenar las irregularidades con la construcción de vivienda de interés prioritario, la Alcaldía de Medellín expidió un decreto que prohíbe las licencias para este tipo de solución. En su lugar se entregarán licencias de urbanismo, o sea que además del edificio deben mejorar los espacios públicos cercanos. También quedaron prohibidos los parqueaderos por cada vivienda prioritaria, porque con ello se cobraba parte del precio real de estas soluciones. Ahora para estratos 1 y 2 solo se podrá un parqueadero por cada 10 viviendas y en estratos 3, uno por cada 5. Así logramos que no se hagan los falsos VIP y se demuestra que efectivamente ya pueden controlarse más activamente la expedición de dichas licencias. Asimismo en la discusión del plan de ordenamiento territorial se modificarán los requisitos para la construcción de vivienda de interés prioritario. Que vaya inclusive a definir en qué suelo se puede construir, cuáles son las densidades, las densidades de los lotes, las especificaciones de altura, construcción. Vamos a trabajar muy de la mano para que queden muy reglamentados los proyectos de vivienda de interés prioritario. Hasta el momento se habla de 42 proyectos que están haciendo trampa con las viviendas de interés prioritario, ubicados en el poblado del centro Belén y la América, pero hay indicios de que podrían ser más.